Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El diálogo en esta resolución hacemos un llamado a todos los estados miembros a hacerlo, con la esperanza de que el gobierno de Nicaragua responda de manera positiva antes de poner fin a los intereses del pueblo de Nicaragua y el bienestar general de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. El Salvador. Costa Rica. Panamá. No. Bien. Entonces, aprobado. Esta semana ha estado marcada por la celebración de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, la que finalizó este viernes 23 de junio con la votación y aprobación de una resolución sobre la crisis de Nicaragua. ¡Viva la chista! En el encuentro que reunió a las delegaciones de 27 países de América Latina y el Caribe, los embajadores condenaron las violaciones a los derechos humanos que enfrenta la ciudadanía nicaragüense desde abril del 2018, debido a la represión estatal implantada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, apoyada por policías, militares y grupos de terceros armados. Los delegados exhortaron a la dictadura de Nicaragua a cesar la opresión contra el pueblo y respetar los derechos civiles, políticos y religiosos. Pero esa resolución generó polémica desde semanas atrás. Opositores y víctimas del orteguismo aseguraban que la delegación de Lula da Silva planteó enmiendas que resultaban paños tibios para Ortega. Finalmente, el escrito vio luz con una condena contundente tras el giro que dio Brasil, después de conocerse que el mandatario de ese país prometió al Papa Francisco mediar por la liberación del obispo Rolando Álvarez, uno de los 64 presos políticos de la dictadura Ortega Murillo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos OEA saca bajo consenso resolución de condena contra el régimen de Nicaragua. Marlin Balmaceda nos muestra punto por punto cómo se alcanzó este apoyo para una resolución que fue de las más difíciles de lograr. Con un respaldo mayoritario, la propuesta de resolución que condena la represión en Nicaragua fue aprobada este viernes en el cierre de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La iniciativa la encabezó Canadá y contó con el consenso de la mayoría de países agrupados en la OEA, incluyendo a Brasil, que terminó cediendo frente a su propuesta de suavizar el documento para no incomodar al régimen orteguista, que tras anunciar su salida del organismo en 2021, decidió no enviar a ningún delegado. Ortega se molestó porque la OEA calificó de ilegítimas las votaciones generales de ese año, en las que el cautillo sandinista terminó por adjudicarse cinco años más de gobierno. La resolución insta a la dictadura a cesar la persecución contra periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas, respetando el derecho a la libertad de expresión y la reunión pacífica. Demandas que esta semana han sido constantes por cancilleres, líderes religiosos y políticos que participan en el encuentro en Washington, aunque están conscientes que la dictadura de Nicaragua hará caso omiso al llamado de la OEA. No va a cambiar absolutamente nada porque a los dictadores les importan cinco ese tipo de organizaciones y les importan cinco ese tipo de soluciones. A ellos les importa el poder que tienen en su país y mantenerlo, la capacidad de seguir robando en su país y mantenerlo. Que no les quepa la menor duda que Monseñor Álvarez lo van a negociar, porque así funcionan las mafias. Algo muy importante va a pedir el señor Ortega, que el Papa pueda ayudar, sí puede ayudar, pero el realismo que tienen estos señores es, le repito, el poder soy yo, yo me quedo acá y hago lo que me da la gana. Y solo lo libero si me sirve para A, B o C, si saco algo muy importante de esa liberación. Esa es la negociación que va a venir. A quien escuchamos es a Francisco Santos, quien se desempeñó hasta 2020 como embajador de Colombia en Estados Unidos. El ex diplomático tampoco descarta una negociación de Ortega para liberar a Monseñor Rolando Álvarez, una de las peticiones que enmarca la resolución de la OEA. Por su parte, el canciller de la Santa Sede, Augusto Gómez, invitó a detener la persecución religiosa y respetar la libertad de culto en Nicaragua. Esperamos que lo que hoy se está llevando a cabo en la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de Frutos y la Libertad Religiosa y lo que sufren nuestros amigos de la Iglesia Católica pueda reahondar para que esta libertad que tanto se añora pueda ser una realidad. La situación de dificultad que se vive en este momento en Nicaragua es también algo que preocupa, dado que en algunas otras regiones, en algunas otras naciones, en países del hemisferio, se han tenido situaciones de violación a los derechos humanos en materia de libertad religiosa y abogamos para que tengamos un continente libre en materia de credo y expresión religiosa. La resolución nuevamente demanda al gobierno nicaragüense que se abstenga de reprimir y detener arbitrariamente al líder de la Iglesia Católica, ya que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Orlando Álvarez, a quien, según la información recibida, se le mantiene aislado en las instalaciones de máxima seguridad. Desde el 25 de marzo, la información que se tiene sobre él es nula. Nos alegra verlo bien. Me veo bien. Me veo bien. Saludable. Y la cara como me la ven. La ex-congresista Ileana Rosletinen conversó con la periodista Tiffany Roberts, quien integra la comitiva de medios independientes que están en la capital estadounidense, dando cobertura a la Asamblea de la OEA. Rosletinen recriminó la continuidad de la represión y el escandaloso interés de Brasil en rebajar la condena a la dictadura de Ortega. It's been 48 days since Ortega began his brutal crackdown on the Nicaraguan people. Así que lamentable que quieran suavizar el lenguaje de estas resoluciones y no tomar acciones contra estos regímenes. Y en Nicaragua se ve el impacto de los dictadores de Ortega con su vice, que es su señora, hay un número récord de nicaragüenses que están huyendo. Déjame buscarle aquí las cifras. 163.876 personas de Nicaragua que han tratado de entrar en los Estados Unidos el año pasado. También el régimen de Ortega ha cambiado ilegalmente la constitución y le han quitado la nacionalidad como nicaragüenses a más de 300 personas y incluye 222 presos políticos que fueron expulsados de Nicaragua. Y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el régimen de Ortega Murillo siguen persiguiendo crímenes en contra de la humanidad. Y estas son las mismas palabras, incluyendo asesinatos, ponerlos en la cárcel, tortura, deportaciones, ataques físicos en contra de las mujeres. Así que esto es lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Cómo van a suavizar las palabras de condena a este tipo de acciones? Y estamos dispuestos a hacer la batalla contra Goliat. Si Goliat nos agrede, no nos vendemos ni nos rendimos. Pausa y regresamos en breve. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos valora como una victoria que finalmente la resolución se haya aprobado y que no dejara un solo punto de la represión de Ortega sin denunciarse a nivel internacional. Entonces se hacen modificaciones en el texto, se reiteran los abusos en materia de derechos humanos del dictador en Nicaragua. Particularmente Chile, Colombia y Brasil lograron ponerse de acuerdo y cambiar las palabras como el retorno de la democracia. ¿Cuál es el retorno? No existe democracia en Nicaragua y eso es reconocido en la OEA. Lula se echa para atrás, hay cambios en la resolución, Canadá se encargó de retomar los datos y hacer sus correcciones y presentan un texto alternativo que beneficie al pueblo de Nicaragua, que fortalece la lucha en la defensa de los derechos humanos y que insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA a seguir, más allá de los cinco meses, a seguir la lucha, la denuncia de lo que pasa en Nicaragua, la libertad de presos políticos de Monseñor Rolando Álvarez. Eso es muy importante y es una victoria para el pueblo de Nicaragua. Otra de las arbitrariedades que denuncia la resolución es el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 318 ciudadanos, entre estos, 222 excarcelados políticos. El escrito de la OEA hace un llamado a las autoridades de Nicaragua para que se deje sin efecto las normas que permiten privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanas y ciudadanos y que restringen libertades públicas, ya que se abstenga de la instrumentalización de mecanismos jurídicos y legislativos en contra de disidentes. Héctor Mayrena, abogado, periodista y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y uno de los que integra ese grupo de nicas, a los que Ortega les eliminó la nacionalidad, conversó con Ahora. Demuestra una vez más que Nicaragua sigue en la agenda de la comunidad internacional. Hay una preocupación permanente por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y también hay la demanda a la dictadura de los Corteña Murillo de que corrija esa situación. Creo que este es un clavo más. que se coloca a la dictadura y que se suma a la resolución de la semana pasada del Parlamento Europeo. Sin duda, la resolución demuestra una vez más el consenso que hay en América de rechazo a la dictadura, de la demanda de la libertad del obispo Álvarez y de todos los presos políticos y la necesidad de que esa situación se corrija. Confirma una vez más, decía, el aislamiento de la dictadura de los Corteña Murillo. La salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos se hará oficial el 19 de noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio que hiciera Ortega, quien tacha al organismo regional de ser un instrumento del imperio y de estar sometidos a los designios del gobierno estadounidense. A quienes han votado contra su régimen por violador de derechos humanos los llama vendepatrias, traidores e indignos. Ya nos retiramos y mandamos a la policía para que más bien protegiera esas tales oficinas mientras se dan los pasos legales para expropiarla y para decirles que se fueran ya de Nicaragua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Este episodio fue producido por Marlin Balmaceda. Usted puede sumarse a nuestra comunidad apoyando el periodismo que hacemos. Puede dejar su donativo en articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos y que tenga un buen fin de semana.